Muy buena gente, mis queridos, feliz año, buen comienzo del 2024 y estamos acá en Uribelarrea vamos a documentar, son lugares que yo he recorrido pero ahora se los voy a documentar y compartir con todos ustedes, queridos, a mi estilo a la forma que tengo de realizar estos pequeños videos primero de enero del 2024 hacia allá vamos bueno, tomando envión nos dirigimos hacia el pueblo, allá a los fondos si mal no recuerdo, está la estación Perrocarril a documentar, el ruido de la moto esta actual al menos me pasó por la izquierda y no por la derecha como hacen todos bien, según cartelería son 6 kilómetros de la ruta derechito para el pueblo así que todo, un caminito bien en parejito un paisaje rural, qué lindo así que allá a los fondos se ve la estación bueno, ahí atrás de esos árboles está la estación y una playa de estacionamiento que está cordonada no se puede ingresar entonces siguiendo el único camino a seguir, el caminito entre árboles y caballos locos ahí, los ven, vamos a dar la vuelta y estacionar en frente de la estación vamos a cruzar las vías, acá la vueltita aquí está el paso a nivel señal de brazo y para qué lado está la estación hay un desvío, una vía de servicio lugar pero muy tranquilo edificación característica de estos lugares aquí está la gente en bicicleta, está la gasolinería y la estación, hay un castellito al lado, al lado dice miren lo que es la gasolinería y ahí tenemos la estación que funciona como también comisaría del lugar vamos a recorrer un poquito ¿qué tal? bueno, me acompaña gente vamos a ingresar a la estación destacamento policial Uribe de la Rhea está bien que se aproveche el edificio por lo menos de la estación para estos propósitos cuida de no ser vandalizado palancas de cambio palancas de cambio calpón de carga, miren cómo está el predio para este lado estamos caminando para el sentido de Lobos próxima estación empalme Lobos ¿no es cierto? de este ramal y luego Lobos todo para aquel lado los baños y otro galpón están comiendo los mosquitos allá viene el helicóptero si lo pueden divisar allá va fronduosa vegetación las lluvias han sido bien recibidas por estos lugares la vegetación así lo demuestra y estamos en búsqueda del nomenclador yendo en sentido a empalme Lobos vamos a caminar por la vía voy a caminar por la vía mi gente enterradas marcadas las vías de servicio las vías de servicio están acá tapadas allá hay una palanca de cambio el cambio de día y entre los matorrales se encuentra el nomenclador acá tenemos el mecanismo de lo que sería también un señal de brazo calculo yo lo que quedó ¿no es cierto? tienen los engranajes london y liverpool que me encuentran y para aquel lado nos vamos en sentido a cañuelas siguiendo en sentido a cañuelas acosado por la gran cantidad de mosquitos seguimos documentando cartelito con la frecuencia de los trenes ferrocarril roca que transita por estos lugares bueno como les dije que es el destacamento policial tenemos acá autos secuestrados y chocados y demás vienen a parar acá así están las cosas gente querida bueno vamos a seguir camino vamos a seguir camino vamos a ir a una pequeña iglesia que hay a los fondos bueno a mis espaldas estamos dejando la estación seguimos en camino derecho he entendido que hay una placita por acá donde está una iglesia muy antigua un lugar muy lindo para parar un ratito reposar y tomar unos mates bueno y doblando a la derecha del camino principal nos encontramos con la placita que yo les mencioné el colectivo ingresa para este sector ha mejorado ha mejorado el tiempo el tiempo era tierra o sea ripio era el camino principal así que hoy en día disponemos de un asfalto con los ladrillitos estos quedan muy lindos miren que bien decorada está esta esquina tan antigua muchas de estas esquinas de estos pueblos son así miren lo que es esto que pintoresco que lindo la placita como les dije ya no es más ripio es todo ya esos ladrillitos como si fueran empedrados y tenemos acá la iglesia tenemos el cristo acá esculpido al madera así que vamos a ingresar bueno ya una vez dentro de la iglesia con todo mi respeto les mostramos acá virgen de Luján virgen de los caminos y esta parroquia es de Nuestra Señora Luján miren que bonito que es hermoso y esta parroquia Gracias. Bien, y vamos saliendo, mis queridos, a la visita de la capilla. Una tranquilidad absoluta, un par de personas nomás que vienen a pasar el día, no son de acá estas personas. Y cruzando la calle tenemos allá una suerte de centro comercial que se fue edificando porque antes no estaba, y la plaza principal muy bien cuidada, restaurada, prolija, limpita, y la gente que no es del lugar y viene a pasar el rato acá, como yo. Aún así son pocos, un lugar muy tranquilo. Y sobre el acceso principal ya, cruzando las vías y viniendo para este lado tenemos muchas parrillas, muchos lugares para comer, les aviso. Por ejemplo esta esquina, miren, es uno de ellos. Tilo, perfumando el lugar, mucha sombra. Y mucha tranquilidad sobre todo, está buena. Así que mi gente, como son uno de los pueblos gastronómicos que figura entre tantos pueblos gastronómicos, se les recomienda que venga. Bien. Ahora voy a, antes que me agarre la lluvia, porque para este lado está bastante fulero. Ahora voy a emprender la retirada, tranquilamente. Y bueno, será hasta próximo video, una próxima documentación. Y bueno, cualquier cosita que vea, se las documento y se las muestro. Gente, no se olviden de suscribirse, dejar un like, compartir el video. No se olviden que me ayudan mucho. Así que nos estamos viendo, un saludo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto. Adiós. Gracias.